¿Cuáles son las acciones concretas en cuanto a la guerra económica contra la guerra económica para este año 2018 y cuál es el avance hacia el Estado Comunal que están promoviendo desde las constituyentes? Bueno, fíjate que en el marco de lo que es la guerra económica, pues ya el presidente Nicolás Maduro ordenó a nuestra presidente Delcy Rodríguez incorporar a cada uno de los constituyentes en los diferentes sectores del plano económico. Pues nosotros estamos en los actuales momentos recibiendo las orientaciones para trabajar articulado tanto con el poder constituido como con el poder popular como tal o constituyente que se basa en todas esas organizaciones de base Consejo Comunal, CLAC, Comuna, VHS, LP. Ellos también van a ser incorporados a cada una de las acciones que se van a incorporar dentro de nuestro municipio país con la finalidad de mermar o de solucionar el problema económico. Dentro de lo que respecta al plano comunal, bueno, ya aquí la visión cambió desde que llegó el comandante Chávez totalmente. Ya ahora nosotros tenemos un pueblo consciente y eso es lo que nos ha mantenido en los actuales momentos, pues en la lucha por las reivindicaciones de cada uno de los sectores. El poder popular ahora es despierto. El poder popular sabe y es consciente de la situación que está viviendo el país y sabe que está una arremetida imperial que tenemos nosotros. Es por ello pues que el poder popular cada día se organiza más, cada día evidenciamos el protagonismo del poder popular y que por supuesto este año 2018 es fundamental para el poder popular. El presidente Nicolás Maduro está dando todas las herramientas necesarias con la finalidad pues de que el poder popular organizado participe y sea protagonista en cada una de estas actividades que se realiza gracias a la revolución y gracias al presidente Nicolás Maduro. Un mensaje para el pueblo acaricueño. Bueno, seguimos en victoria, mantenemos la lucha. Pese a la situación que estamos viviendo, el pueblo portugueseno y sobre todo el pueblo del municipio Páez debe permanecer firme apoyando 100% al presidente Nicolás Maduro. Y aquí tengo un equipo, pues un equipo que siempre va a estar dando la cara y apoyando al pueblo revolucionario del municipio Páez.